Encontrarme alguien como tú Con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea nada fácil porque tú eres único Convences a mi corazón que te amé por completo Conquista acabarte de mi mente y de mi cuerpo Tú haces que mi vida tenga más sentido Hace que a diario quiera estar contigo Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todo mi deseo En cuestión de piel Y haces sentirme orgullosa simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y baile a mi cumbia Tú eres como el agua clara que llueve del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonito en esta tierra Que me hace soñar Cada vez que me besa me pone a temblar Que me intimida cada vez que me acaricia Tú y nadie más Que satisface todo mi deseo En cuestión de piel Y hace sentirme orgullosa simplemente si junto nos ven Caminando de la mano Eres mi razón de ser Y baile a mi cumbia Música Gracias por ver el video.